Para mí es como una fuente muy objetiva de información, a diferencia de otros periódicos nacionales. Tiene un contenido bastante completo. La sensación de independencia. Demuestra que es un tipo de periodismo profesional. Me brinda noticias que fueron preparadas con suficiente tiempo y con suficiente información. Están profundizando en la investigación. Es algo que no se hace mucho en este país. Semanario Universidad. Referente Nacional de Información. Creo que sí es posible hablar de Semanario Universidad como un caso de éxito. Por dos razones fundamentalmente. Una es que este año el Semanario Universidad está cumpliendo 45 años de existencia. 45 años con una trayectoria crítica, con importantes hitos noticiosos, con importantes campañas de apoyo a una agenda progresista, popular, independiente, crítica. Entonces, en esos términos, hablar de un medio de comunicación con 45 años de trayectoria es hablar de un medio de éxito. El año pasado renovamos la plataforma web del Semanario Universidad después de mucho tiempo de que estaba un poco rezagada. La idea en el Semanario también es ir avanzando hacia un diario con una versión semanal y no un Semanario que tiene una versión digital, ¿verdad? Y tal vez lo que es más interesante del Semanario, además de su rediseño impreso y digital, es que ha diversificado su oferta informativa, es decir, ahora hay una mayor cobertura de temas y de ángulos de análisis, siendo quizá el ejemplo más revelador de este proceso de consolidación. La participación tan activa que ha tenido el Semanario en la divulgación de lo que se ha dado a conocer como los papeles de Panamá. Por otra parte, dentro de la agenda que traemos de trabajo con el equipo de Semanario Universidad, está el tema de hacer un énfasis muy fuerte en el tema de investigación. Pienso que el público ha recibido de muy buena forma los nuevos temas que ha visto en el Semanario Universidad. Ha reconocido que se está haciendo un trabajo de mayor profundidad, de más análisis, con temas muy relevantes. Vive unos procesos de consolidación más sólidos que ha tenido en los últimos años y que además eso coincide con una crisis del modelo de negocio de la prensa. Es decir, mientras los medios tradicionales viven una profunda crisis financiera y también de proyecto y horizonte periodístico, el Semanario ha logrado consolidarse de una manera que hace algunos años no hubiésemos esperado. Creo que hay un reconocimiento que se refleja tanto en las ventas del impreso como en el sitio web. La gente ahora conoce más el Semanario, sabe qué es el Semanario. Yo recuerdo hace unos 10 años que mucha gente ignoraba que existía un Semanario Universidad. Y ahora siento que la gente reconoce y espera los contenidos del Semanario miércoles a miércoles. El periodismo es un servicio público y en este sentido creo que los medios de la Universidad Pública pueden prestar un enorme servicio a la población costarricense. Gracias. 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 Gracias.